mis amigos nuevamente está de regreso Richard para todos ustedes y como lo pueden ver estamos afuera de plaza los gallos estamos en el estacionamiento y en esta ocasión pues traemos para todos ustedes las calcomanías de richard tv obsequiándoles a cada uno de ustedes a los seguidores de richard tv a todos aquellos que son parte del mundo sonero con richard tv y en esta ocasión pues vamos a obsequiar calcomanías de agrapa de agrapa como dirían en el en la ciudad de méxico tenemos las calcomanías de richard tv alce la mano a quien quiere calcomanías ahorita vamos a pasar a obsequiar a cada uno de ustedes calcomanías tenemos un amigo que se acercó desde que llegamos y me dice richard cómo estás nos pidió la foto desde donde vienes mi hermano desde puebla en esta ocasión richard tv tiene calcomanías mi hermano traes tu celular para pegarte una calcomanía y miren público richard tv en agradecimiento hacia ustedes que han sido parte de de los que siguen el canal de richard tv y siempre están al pendiente te vamos a que una calcomanía escoge una cual quieres la que tú quieras la que tú gustes y se la escoge pérez el guacaleta el sabor aquí vengo a apoyar a jesús veras unido de lo que está desde toluca hermanos guácalas lo vimos apoyar desde mucho corazón ahí está los hermanos que hermanos guácala los hermanos guácalas de los tremendos del sabor que te peinas y que te vienes mi hermano y que me tengo la que te vienes mi hermano y que te vienes mi hermano y que te vienes mi hermano y me vienes mi hermano, bueno, no te vienes mi hermano o no te vienes mi hermano y que te vienes mi hermano y que me traen a Nesa, que le robaron a Nesa a ver ahora sí agarra una que tú quieras ahí está pegándole la calcomanía vean hasta se ve más guapo el muchacho con el celular y la calcomanía eh Richard TV Suscríbanse Aquí está mi hermano Y háblales para que quieran su calcomanía Suscríbanse, Richard TV Un saludo a toda la banda de Toluca San Nicolás Peralta, hermanos Guacalas y Jorge Guacalda Del Sabor, un saludo a toda la banda Mi hermano, mi hermano Estamos regalando calcomanías Traes tu celular para pegarle tu calcomanía de una vez Vamos a aprovechar A ver, escoge una, la que tú quieras mi hermano Dije la que tú quieras La que tú quieras Ahí está Estamos pegándole la calcomanía a su celular Entonces, ¿dónde vienes, hermano? De Toluca ¿Organización Guacala también? No, Organización Espilocos ¿Cómo? Espilocos ¿Qué significa Espilocos? Somos del Espino Espino Toluca Espilocos Espilocos, o sea, muy fácil Ahí está, vean, público Poniéndole la calcomanía Vientos de una mano Pues ahí está, tu obsequio Ahí está Ahí estamos, hermano Y suscríbete al canal de Richard TV Invítanos a que te invitan a que suscriban Ah, vale, gracias Ahí estamos Ahí estamos Ahora, aquí está otro Richard TV ¿Qué onda, mi amigo? ¿Cómo estás? Bien, bien Milagro que te dejas ver después de tanto tiempo ¿Dónde has andado? Borracheras De pinta Saludos al público Bueno, buenos saludos a todos los seguidores De Richard TV En esta ocasión estamos regalando calcomanías Para que puedas ir a tu celular Trae tu celular para pegarle a tu La calcomanía, a ver mi hermano, escoge la que tú gustes Ya para que tengas tu calcomanía Ahí está, vean Eso, caray Pues mándale un saludo a toda tu organización Chamacos de caleras presentes en el baile De feria de los Plaza Los Gallos Canelitas presente Ahí está mi hermano, ahí está, gracias Pues véngase público, seguimos caminando, seguimos viendo Y Richard TV, como le habíamos dicho Regalando calcomanías a todos aquellos Que están Con Richard TV, mira, aquí está otro amigo ¿Cómo estamos mi hermano? Saludos al público de Richard TV Qué milagro que te dejas ver Por acá, por aquí trayendo la música Como ya sabes, siempre estamos al pendiente de los buenos eventos Y hoy pues tenemos Una primicia Con Constelación 82, esperemos que por ahí Te habites la grabación, ¿no mi Richard? Va que va mi hermano Por aquí nos estamos viendo en un ratito, ¿no? Mira, mira, en esta ocasión Richard TV trae calcomanías Ahí para asegurarte una Para que le pegues a tu celular Y pues invitar a todo el mundo A que se suscriban Les recordamos Estamos en Plaza Los Gallos Estamos para todos ustedes Transmitiendo en vivo Llevándole lo mejor de lo mejor Y vean aquí Ya están los boletos Para que les enseñemos Los boletos ya marcados Para que no haya problema De que los estén Falsificando La entrada 120 pesos Bien baratita Acérquense Por supuesto que sí Recuerden que los socios de la cumbia Ya estamos aquí en Puebla Para cualquier Cosa Y estamos al pendiente Mi Richard, ¿no? Dale mis socios de la cumbia Pues gracias Por suerte nos estamos viendo Mi Richard Pues ahí está el público Seguimos caminando Y vean ahí está todo el público Saluda al público Ya que te acercaste Saluda al público, mi hermano ¿Qué tal? Muy buenas noches A todo el público Bueno, pues les quiero mandar un correo de saludo De parte de Armando Intensidad Aquí con este Con Richard TV Directamente desde Puebla Capital Un correo de saludo A todos y cada uno de ustedes Mira, mi amigo Estaba regalando Richard TV calcomanías ¿Quieres tu calcomanía? Para que se la peguemos a tu celular Pues para que Y mi teléfono lo dejé cargando Bueno, te regalamos una Traes tu celular Para pegar tu calcomanía, mi hermano A ver, este Aquí para que agarre Una calcomanía Calcomanía Y va un público A ver, ahora sí que La que tú quieras La que tú quieras, mi hermano Y va, anda ahí Le está acomodando ya su calcomanía Recuerden, mis amigos ¿Tú desde dónde vienes, mi hermano? Yo vengo directamente de Toluca Santa María Trasquillo El famosísimo barrio peruano De allá vengo ¿Siguiendo a quién? A Miguel Martínez Sonido Samurái En esta ocasión La batalla sonidera Dicen que va a haber mucho huepa ¿Crees que va a haber mucho huepo o no? Bueno, pues yo creo que Dependiendo del público Yo creo que cada quien Hay que respetar su género De cada uno Y yo creo que Me imagino que yo creo que Gracias a la juventud del huepa Yo creo que se llenan estos bailes ¿No? Ah, pues ahí está hermano Pues gracias Y seguimos recorriendo Y regalando calcomanía Gracias, hasta luego Richard Que te vayas Y vean público Vamos a ver un poco Lo que se tiene de este lado El estacionamiento Y en esta ocasión Venimos con el amigo Carreñito El cual pues Va a estar Apoyándonos nuevamente Vamos a pasar Vamos a pasar así A Plaza Los Gallos ¿Las entradas cuáles son? Recuerden 120 pesos la entrada Si estamos bien así mi amigo 120 pesos la entrada Para que ¿Qué tal? Muy buenas noches A todos los amigos Que están sintonizando A través de nuestro Gran amigo Richard TV Este Estamos a punto de iniciar En este gran evento Iniciamos nueve de la noche Entrada general 120 pesos No pagues más No pagues menos 120 pesos general Para el público Que nos está preguntando Más o menos Los horarios Para que pues No se pierdan Ninguno de sus sonidos Están ¿Cómo están un poco Los horarios? Este Ya están listos Los horarios Ya cada Cada equipo de sonido Ya tiene su horario Ya disponible Este Les recomiendo Que se vengan A buena hora Porque se van a dar Dos vueltas Cada sonido Ok Pues ahí está Público cartel completo Ya está todo confirmado No falta nadie Ahora sí ya Así es ya Todo completamente confirmado Están comentando ahí En las redes sociales Sobre Quién viene con equipo La gente ya sabe Aquí a la gente No se le trata de engañar Sabe que Ramón Rojo La Changa Viene sin equipo Quizá un de San Luis Potosí Viene sin equipo Y Super Lucky De Nueva York Viene sin equipo Los demás equipos Que están programados Vienen completamente Con todo su equipo Pues ahí está Mis hermanos Pues aquí está Richard TV Viene con Mario Carreñito El cual nos va a dar un tour Aquí vamos a estar presentes Vamos a pasarme amigo Pues para saludar A todo el público Vamos a ver público Así acompáñenme Lo que es Lo que es la seguridad Todo esto Aquí cuidan Todo eso Revisan muy bien De que no traigan Objetos Pues soportantes También van a revisar Que no traigan mochilas También van a revisar Las mujeres Van a revisar a las mujeres Que no entren latas Inclusive aquí está El hombre de la seguridad El hombre de negro Mi hermano ¿Qué es lo que no se va a permitir Para la entrada de este baile? ¿Qué es lo que no se permite? Hola, buenas noches Este, bueno Para la seguridad De todos ustedes Y realmente Por seguridad Y protección civil No permitimos Nada de alcohol O sea Las botellas Más que ganas de vidrio Este, comidas Vividas Este, alimentos Y sobre todo Objetos punzocortantes Es por seguridad De ustedes nada más Otra cosa Hay muchas personas Que traen mochilas En las mochilas Para las mujeres Que vienen Que sí Que no se permite Hay veces Que vienen Perfumes No sé Todo eso también Ok, bueno En cuanto a mochilas Tenemos un guardarropa En lo cual Les sirve para ustedes Y también No les estorba Porque a veces Es molesto Andar con su mochila Y obviamente Las que traigan Bolso de mano Pueden pasar mochilas Y se les revisa Muy cuidadosamente ¿Cuántas personas Hay de seguridad? ¿Solamente están aquí O también están Dando rondines Adentro del baile? Como tal Tenemos una Margen de aquí De 20 personas Son 15 hombres 5 mujeres Y tenemos Dos células Adentro Que van a estar Custodiando a las personas En cuanto a su seguridad Son dos células De 5 personas Y afuera Tenemos otra célula Igual de 5 personas Hay veces Hay veces que vienen Con sus mantas Vienen con varas ¿Se va a permitir La entrada Con varas Con mantas? Bueno Atentos chicos Porque si se puede permitir Siempre y cuando Sean Como lo indican En este reglamento Que son Pueden ser Palos pequeños De bandera O tubos de PVC Pequeños Nada más Es el único material Que puede pasar Está público Parte de lo que Se va a vivir Parte de lo que Van a hacer El equipo de seguridad El equipo Élite De Plaza Los Gallos Mira mi hermano Pues aquí Richard TV Te obsequia Una calcomanea Para que se la pegues A tu celular Y pues aquí También es parte De lo de Richard TV Y mándale un saludo Y a todos los que Están ahí Vean a todos Los que están Viendo que nada más Están gritándose Mándales un saludo Un saludo A todos ellos El agua Así quieren cobrar Ok Gracias Gracias Y vengan a ese público Vamos a seguir Observando Ya está al 100% Recuerden A las 9 Inicia este gran baile Ya Mi amigo Carreñito Regresas nuevamente Estamos ahora En el Facebook Richard TV Invade el Facebook Aquí en Plaza Los Gallos Él es un Niño De 13 años 13 años Que va entrando A la secundaria Empieza a vivir La pubertad Empieza a vivir Los cambios En su cuerpecito Pero eso sí Amante del mundo Sonido Saludo al público Mi Carreñito Hola grupo Hola Hola grupo ¿Cómo estamos? Les mando un saludo Carreñito Ustedes lo han visto En muchos videos Mis amigos Que bailan Hay veces Que hasta te quitas La playera Hay veces Que andas brincando Tú bailas Con todo el mundo Dicen que hasta bailas Con la abuelita Sonidera ¿Cuánto tiempo llevas Bailando Cumbia? Llevo Llevo De 3 años 3 años O sea que empezó Desde niño ¿Quién te enseñó A bailar? Me enseñó A bailar Mi papá Miguel Ángel Carreño Las veces Pues se vale la pena Pues esta parte De lo que Mi gran amigo Carreñito Está viviendo En el mundo Sonidero Vas en primero De secundaria Tú eres originario De Tlaxcala ¿Verdad? Tlaxcala ¿Ya comiste? Sí ya ¿Ya comiste? Pues acá fueron Las cemitas Lo bueno aquí de Puebla Ahora sí público Vamos a pasar A ver pues ya Cómo terminó De instalarse El equipo de audio Quedó al 100% De un lado Podemos ver Lo que es El equipo De sonido Lucky Star Que en esta ocasión No sé si venga Disfrazado En esta ocasión No sé si Venga Tal vez Con el uniforme Ahora De De linterna verde De Barney De No sé No sé De qué venga Disfrazado Ahora Mi gran amigo Lucky Star Y aquí está El equipo De audio Ya al 100% Recuerden mis amigos Hay que compartir Este video Compartan Suscribanse A canal de Richard TV Canal de YouTube El cual pues Estamos Subiendo Constantemente Videos Para que ustedes Estén al pendiente De lo que vive El mundo Sonidero De Richard TV Próximamente Vamos a tener Grandes eventos Para todos ustedes Vamos a estar Anunciando Los bailes Donde ve Richard TV Y vamos a pasar A ver A uno de mis Grandes amigos Los cuales son Parte de Fundamental Del mundo El mundo Técnico Que les hemos regalado Hace rato Hicimos un video En YouTube El cual Les regalamos Unas cintas Para sus llaves A los amigos De sonido Fania Constelación A los amigos De Lucky Star También a Manhattan Y ahorita vamos a pasar A recorrer cada parte De todo esto Y vamos a ver Y que voltee la cámara Y vamos a mandarle Los saludos A cada uno de ustedes Empecemos con Los saludos Armando Saludos Armando Listo para estar presente Ya nos vemos Te esperamos Ortiz Saludos para Sencillo Y para toda la banda Vamos a recorrer Público Rápidamente Ya el equipo De algo como se preparó Como se instaló Todo lo que está Al cien por ciento Y vamos a Mandarle saludos Ahí está ya El equipo De Lucky Star De este lado Mis amigos Como lo observan Se encuentra El equipo de sonido De este lado Así como lo ve la cámara Este es el equipo De sonido Fania 97 Todo está enlonado Del otro lado Está el equipo De sonido Constelación 82 Y vamos a Mandarle saludos Saludos Para la empresa Micham Giancarlos Gela Saludos desde Nueva York Luis Romero Está viendo Órale Saludos Richard Marco Saludos desde Sitacuara Michoacana Antonio Saludos para Grupo Tormenta Ahí está El amigo Grupo Tormenta Y que venga la lluvia Saludos Mi Richard Ángel Saludos para Los compas Desde Jotitlán Juan Para la familia Carreño Mi Carreñito Ayúdame a mandar Unos saludos A la familia Saludos para José BTZ Saludos Para los chavos Escandalosos Rafael Ortega Desde San Francisco California Peña Anthony Marco Álvaro Martínez Saludos Gabriel Palacio Saludos Luis Ángel Arenas Saludos Benítez Edgar Saludos Para Juan Sabor Ahí está Público Recuerden Hay que compartir Los videos Y seguimos Laticando Mi Carreñito Venga A ese público Para que vean Que ya está Al 100% Instalado Todo Recuerden A las 9 de la noche Inicia el baile Y ya está Todo preparado Vamos a pasar Debajo de La Iluminación Y seguimos Observando Y seguimos Viendo Ya está Constelación 82 Mírenlo Y su pancita De alto nivel Saludos Bendita Ya lo saben Aquí nos vemos Plaza Los Gallos La Batalla Sonidera De Puebla La Changa Key Saun Manhattan Fania 97 Luke Star Super Luke Y Uriel Reyes Las Cumbias De alto nivel Está reposando Está en la fase De descanso Dicen que eres Como una oruga No Estamos aquí Descansando Porque ya En unos instantes Más Estaremos iniciando Ya lo saben Suscríbanse Al canal De Richard TV Ahí está Toda la banda De Constelación 82 Gracias hermano Y te dejamos Que sigas descansando Y ahorita Le van a poner Su antifaz Para que duerma Tranquilo Para que esté a gusto Y nos vamos Con una seguidora De sonido Super Luke Has estado Público Público De verdad Te hemos visto En Chimalhuacán Te hemos visto En Texcoco Te hemos visto En Hidalgo Te hemos visto Toluca O sea Ella anda Por todos lados Saluda al público Dile tu nombre Hola Buenas noches Yo soy Princes JG Soy de Tlaxcala Y pues Me gusta el ambiente Andar en Siguiendo a Lucky Star Soy de las consentidas De Chuchito Y este Pues Creo que esta es mi pasión Andar Siguiendo a Chucho Me gusta mucho Desde hace cuánto Tú Vives Esto del sonido Desde cuánto Sigues a los sonidos Hace seis años Siempre has seguido A Lucky Star Porque hemos visto Que siempre estás con él Solamente lo sigues Este Si Y por qué te gusta Cómo trabajarlo Por qué te gusta su trabajo Pues Me gusta el trabajo Me gusta su Su humildad Como persona Y este ¿Por qué lo hace? ¿Tú qué opinas De la gente que critica A Lucky Star? Pues Creo que Él lo hace Porque pues Igual le gusta Su trabajo Más que nada Y pues Yo creo que No lo hace No lo hace con el afán De que pues Se anden burlando Igual yo he visto A lo mejor Algunos comentarios De que Pues Se burlan de él De que De cómo se disfraza Pero pues Como le digo O sea Que a él no le importe Todo eso O sea Le digo Si a él le gusta Pues Que lo demás Pues Ahora sí Con perdón de la palabra Pues que le valga Digo pues Si te gusta Pues adelante Sabes que Siempre te vamos a apoyar Sea como sea Y pues Igual nos gusta Seguirte Y cómo es él Como persona Ya Porque hemos visto Que convives con él Platicas con él Él inclusive Hasta se pone a bailar Con las personas Que están en cabina Cómo es como persona Pues A mi punto de vista Es Un amor de persona Yo lo estimo Y Como le vuelvo a repetir Me gusta su sencillez Y este Pues ¿Cómo le diré? Que nos O sea Nos trata bien Más que nada Por esa misma razón O sea Nos tiene mucho respeto Como seguidora Y pues Siempre lo vamos a apoyar Por último Algún saludo Que le quieras mandar A todos los seguidores De Luqui Esta Un saludo En especial A mi hermanita La chiquita LG A mi amiga Chabeli Este A mi amiga La hermosa Lucy Y pues Aquí seguimos Firme esa papá Vera Gracias Sí de nada Antes Antes que te vayas Para que no se nos olvide Está regalando Richard TV Calcomanías Para pegarle En tu celular Toma una La que tú gustes Y pues Se la pegues Y pues Richard TV Siempre Llevándole un poco Igual sabemos Que tú ves los videos De Richard TV Estás al pendiente De lo que realiza Chabeli La cuadra del oso Y pues ahora sí La que tú quieras Agárrala Y te lo obsequia Richard TV De todo corazón Y gracias también Por ver los videos De Richard TV Y pues siempre Estamos al pendiente Del mundo sonidero Y pues invítalos también A que se suscriban Al canal de Richard TV Pues suscríbanse Al canal de Richard TV Y pues te los recomiendo Gracias Ahí está Público Ahora sí Seguimos avanzando Y seguimos viendo Y aquí está ya el equipo De sonido Fania 97 Del otro El lado Sonido Constelación 82 Y están escuchando Ustedes mis amigos Quien está probando Equipo de audio Es sonido Manhattan Que ya empezó A probar audio Al 100% Le tocó Del lado Del rincón Ahora sí Como dicen Del lado De los castigados Ahora vamos A invitar A mi amigo Carreñito Quien va A platicar Un poco Con Mi gran amigo El chino Publicidad El chino Pues para que también Conozcan otra parte De la publicidad Mi chino Ahora sí Lo agarramos Con las manos En la torta Buenas noches Pues en esta ocasión Venimos Presentando Uno de los nuevos Entrevistadores De Richard TV El amigo Carreñito Que pues te va a preguntar Un poco De la historia De lo que es La publicidad Del mundo sonidero Cuánto tiempo Llevas vendiendo Playeras Cuánto tiempo Llevas vendiendo Playeras Mira Aproximadamente Llevamos más de Treinta años Este Haciendo los diseños Para Para las playeras Las jugaderas O las chamarras De los sonidos ¿Desde dónde vienen? ¿Desde dónde vienen? De allá de la ciudad De México Amigo ¿Cada cuándo vienes a Plaza Los Gallos? ¿Cada cuándo vienes a Plaza Los Gallos? Cada que hay evento De Que hace la La empresa De De los señores Este Vázquez ¿Cuántos modelos de playeras ¿Cuántos modelos de playeras Tienes? Pues Aproximadamente Ahorita Cuento como con 15 modelos De playeras Diferentes De En especial De los sonidos Que van a Que van a participar Hoy en esta noche En este evento ¿Cómo se Transladan Desde México Hasta acá? Afortunadamente Tenemos Este Un vehículo En el que nos Transportamos De De la ciudad De México A cualquier parte De la república En especial Ahorita Aquí A A La pista Los Gallos De la ciudad De Puebla ¿Cuánto valen Las playeras? Mira Mis playeras Tienen el costo De 120 pesos Las gorras Estampadas Están en 50 pesos Las gorras Este Bordadas Están en 100 pesos Las mochilitas Las tenemos En 50 pesos Hay calcomanías Desde 10 pesos 20 pesos Y 30 pesos ¿Tiene playeras Para niños? ¿De qué modelo? Tenemos playeras Para niños Ya sea De Lucky Star De Samurai De Manhattan De La Changa De Fania Podemos ver aquí De Y de sonidos De este Llámese De De Del timbal De Ulises Monroy O sea De diferentes Sonidos Tenemos aquí Ahorita Sale Muchas gracias Le agradezco Al contrario Gracias a ti Amiguito Y a toda la gente Que nos está Sintonizando Aquí los esperamos Aquí los esperamos Estamos en el interior De la pista Los gallos Para que vengan A adquirir algún Suvenir De cualquier sonido De su agrado Los invito Los invito A que se suscriban Al canal De Richard Porque Richard Siempre Los ve Hasta luego Y que tengan Una buena noche A todos Gracias Este público Lo que es Mi amigo El chino Que pues ha hecho Playas Para Richard TV Al fondo Como lo pueden ver Está el equipo De sonido Samurai Ya está Instalado Al 100% Vean como Colocó Su pantalla Su estructura En esta ocasión La cabina No la trajo Como en otras ocasiones Te la trae Descubierta Trae la cabina Tapada Y pues Así es como Se acomodó Sonido Samurai Y al fondo Está probando Equipo Sonido Manhattan Vamos a pasar A que vean Ya probando Con cumbia Colombiana Vamos a ver Si va a haber Mucho huepa Poco huepa Pero de que va a haber Música Va a haber música Recuerden mis amigos Suscríbanse al canal Compartan los videos Porque Richard TV Siempre les lleva Lo mejor de lo mejor Mi carreñito Pues hasta aquí La transmisión De Richard TV Ya les enseñamos Que está al 100% Toda la Parte de equipo De audio Inicia a las 9 En un rato más Algo que le quieras Decir al mundo Sonidero Les mando un saludo Y los esperamos Aquí en Plaza Los Gallos Ahí están mis amigos Suscríbanse Compartan Y vayan a YouTube Porque ya están los videos De Richard TV Vámonos público Sonido no Gracias por ver el video.